No lo voy a recitar, pero aparcar eso, tiene esta, que es la manera que se abre. Se abre esta, ya no entra el aire con la paciente. Se abre esta, ya no entra el aire con la paz. Se abre esta, ya no entra el aire con la paz. La gente toma las medidas de precaución, se va a los infierros con distancia de un metro. Son pocas las personas que van a los infierros, no pasa de 15 personas. En las funerarias, en las cerras de veneraciones, no pasa de 10 personas. El número de teléfono de acá de Sol Tomás es 2203-0122. Atendemos las 24 horas. Pues estamos a la orden para todas las personas y pues veremos que esta pandemia vaya a la baja. Lo que vamos akal a la mejor. ¿Alguna, Tenerife? ¿Habお? ¿Alguna, Tenerife? ¿Alguna, Tenerife? ¿Alguna, Tenerife? En esta hora vamos a darle cristiana sepultura a don Jesús, hermano Jesús. Si mi corona tendré, si yo soy fiel, con el Señor estaré si venzo el mal. Nadie podrá adentrar allá, haciendo el mal nadie podrá. Nada quiero de este mundo ingrato, que me dio a beber su amargura. Aunque aquí sufra mil aflicciones, mi corona haya de obtener. Aunque aquí sufra mil aflicciones, mi corona haya de obtener. Si mi corona tendré, si yo soy fiel, con el Señor estaré si venzo el mal. Si mi corona tendré, si yo soy fiel, con el Señor estaré si venzo el mal y el mal. Nadie podrá adentrar allá, haciendo el mal nadie podrá. Mi nombre es Manuel de Jesús Plata y él es mi papá. Él tenía ya 100 años de edad. Él fue un hombre que podía sobar, porque mucha gente lo buscaba. Y él, desde joven, ya aprendió a sobar. Y ya cuando yo me creé, pues él ya asomaba a las personas. Entonces se fue con un pie o de alguna costilla. Y él, como él ya te la llevaba, como no veía, pues mira, se tropezó. Y tuve la caída. Se cayó, se golpeó. De aquí. Y le damos al doctor. Y con el hospital como está, pues no solo le pudieron un yeso de aquí, otro de aquí, porque el yeso estaba fracturado de cuerpo. Pero como ya, ya de la edad que él tenía, es como un niño. Y él ya no resistió. El dolor. Y entonces dejó, porque él ya se quedaba. Ya perdía fuerza de respiración. Y ahí fue donde él se los quedó. Y cuando mi hermano me llamó, él ya estaba. Que ya no se respira. Y lo tuvimos sobando, sobando. Si ando hermano, pero ya no, hasta ahí se quedó ya. Pero ya le digo, es un hombre que este joven fue un sobador. Cualquier gente de aquí, de Santo Tomás, donde nosotros vivimos, esta gente lo buscaba.